Música Isidoro, gracias por traerlo al chino. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a Poco Correcto de Día Viernes. Hoy arrancamos acá con el chino y con todo el equipo. Una nota que teníamos ganas de hacer, porque es una mamá, que es como la mamá de todos nosotros. Cuando digo eso me refiero a una mamá que queremos acompañar, una familia que es Graciela, que es la mamá de Fernando Baez Sosa. El chico que asesinaron, así se dice, porque muchas veces se confunde con otros términos. Graciela, primero gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias también por invitarme. Preguntarte cómo estás. Ahora vamos a hablar de algo que va a pasar dentro de poco y que vos nos cuentes un poquito cómo están transitando vos y Silvino. Sus días, su vida, pero cómo estás vos. Y una forma de decir es decir bien, pero la vida nuestra cambió para siempre. Ya no soy la misma persona que era antes, que era alegre, divertida. Desde el día que partió mi hijo a la eternidad, todo cambió para mí desde aquella noche. Trato de ser fuerte, trato de seguir mi vida como pueda, pero hay días en que me encuentro muy mal. Pero trato de no entregarme y seguir en esta lucha, de seguir pidiendo justicia por Fernando. Él era mi todo, lo más hermoso que Dios me ha dado en la vida. Éramos muy felices los tres juntos y que a veces nos preguntamos con Silvino por qué nos pasó todo esto. ¿Qué hicimos tan mal para merecernos? La pérdida de un hijo tan maravilloso que teníamos. Era bueno, mi hijo. Era un chico honesto, honrado, solidario, muy cariñoso. No sé cómo describir todo lo que le extraño a Fer. Mis días son difíciles. Vos, perdón Chino, vos en la primera marcha que se hizo, multitudinaria, acompañando a la justicia de Fernando, dijiste una frase, que entiendo que por lo que contás es lo mismo que estás diciendo ahora, que es, yo ya estoy muerta en vida, pero voy a seguir para que se haga justicia. Ese es tu día a día, el día de Silvino, de la novia de Fernando. ¿Están peleando por eso porque se sigue haciendo justicia, más allá de que hay cinco condenados a cadena perpetua? Sí, exactamente. Cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi hijo, desde ese día para mí es como que se terminó todo, todo para mí. Ya no tengo vida. Es como estar muerto en vida. Yo sé que uno sonríe, pero es solo momentáneo. Ya no es la misma que era antes, que perduraba. Yo trato de no entregarme, porque también sé que si abandono la causa de mi hijo, es como dejar de luchar por él. Y yo quiero estar fuerte para eso, para pedir justicia por él. Sé que no lo voy a recuperar nunca, jamás. Muchos, a veces, que me encuentro en la calle, me dicen que me comprenden, que me entienden, o me hacen comparaciones que han perdido a su madre, a su padre, pero la pérdida de un hijo no es lo mismo. No tiene nombre. No tiene nombre, más en la circunstancia de cómo se acabó la vida de mi hijo. Un chico tan bueno, tan... Era humilde, sencillo, que se conformaba con cualquier cosa, y que de un día para otro se te cruce en tu camino a alguien que te arrebata la vida para siempre de la manera más cruel. Porque a mi hijo no le tuvieron piedad. Vi reiteradas veces como asesinaron a mi hijo, que levantaba la mano implorando piedad, y lo seguían dando como si fuera una pelota en la cabeza, como lo golpeaba. Yo trato de ser fuerte y seguir, seguir como pueda. Hay días que no me quiero levantar, igual me levanto. Hay días que no nos hablamos con Silvino, porque no sé la palabra, no sé qué decirle, qué expresarle. Hoy solamente pude darle un abrazo, porque hoy cumplía un año más de vida. Todo sería distinto si Fer estuviera. No tuve valor de hacer una torta. Solamente le apoyé mi mano en su espalda y le dije mucha fuerza, porque no puedo decirle felicidades. Esta semana, la semana que viene, los cinco acusados van a salir para intentar apelar la sentencia. Y me gustaría saber qué te genera ese hecho, el hecho de que de alguna manera se intente discutir la sentencia ya establecida por el juez. Sí, exactamente, este martes. Al principio creí, como entiendo muy poco de leyes, cuando fue lo de la sentencia ahí en Dolores, creí que todo ahí era como que se acababa, que era una parte. Y sin embargo, después entendí que solo era como un comienzo esto. Y es duro. Y espero que los jueces dicten la sentencia máxima, que es la perpetua para todos los asesinos de mi hijo. Todos participaron. Lo viví en carne propia, viendo cómo todos disfrutaban, cómo todos se cambiaban y fueron a festejar. Al haber matado a un chico inocente, que no le hizo nada. Siempre tuve esas ganas de preguntarle por qué lo hicieron, que en un momento cuando salí de haber declarado, en voz baja le dije por qué lo hicieron. Es muy fuerte enfrentar, tener a una distancia de un metro. No imagino un desafío para un padre. Yo soy padre y francamente sé que es un desafío muy fuerte. Sí, es muy fuerte. No le deseo a nadie, a ninguna madre, a ningún padre, porque Fernando, nosotros solamente le dimos que fuera a divertirse un poco. Hicimos todo lo posible. Yo a veces digo, ¿por qué lo mandé? No debía haberle mandado, pero él quería. Era su sueño y me decía que cuando regresaba que iríamos juntos a ver a la familia. Todo eso quedó. No tiene sentido ahora que te cuestiones eso. No tiene sentido. Sí, sí, es verdad. La verdad que no, no tiene ningún sentido. Belén quiere preguntarle algo a Graciela, pero te voy a pedir, Belén, también, por favor, si podés justamente sumar información de lo que contaba el chino. ¿Qué es lo que va a pasar este martes? Bueno, primero decirte, Graciela, que nos sumamos a tu lucha, que estamos todos con vos. Acá nuestros compañeros están todos conmovidos. Seguimos de cerca este caso, conmovió al país. ¿Qué va a pasar el martes 15 de agosto, el martes que viene? Van a salir los condenados, porque yo ya no les voy a decir más ragbears, los condenados por primera vez después de la sentencia de febrero. Van a salir de la alcaidía de Melchor Romero al Tribunal de Casación de La Plata, porque llegó el momento de las apelaciones. Como ustedes bien decían, hay ocho condenados, cinco que recibieron la pena máxima de prisión perpetua y tres que fueron condenados a 15 años de prisión por ser considerados partícipes secundarios. Algo que nos tiene que dar más fuerza a Graciela es tu abogado, Fernando Burlando, que estuve charlando con él, y él me dice que va a pedir la prisión perpetua para todos. Y yo le pregunto, le digo, Fernando, ¿vos en qué te vas a fundamentar? Y él me dice, simplemente en esto, Belén, en que el plan se originó en el boliche, en Lebrich, no como dijo el tribunal, que toman la decisión en el momento de pegarle. Le deseamos todo el éxito del mundo a Fernando Burlando, que sabemos que está trabajando con este caso y que sigue y acompaña, junto a Améndola, junto a Delfina Burlando. Pero yo lo que te quería preguntar a vos, Graciela, es... Hablábamos de los padres, ¿no? Recién del rol de cada uno de los padres. Y la verdad que fue muy repudiada la actitud que tuvieron ellos, los condenados que se rieron cuando se sentaron allí en el banquillo de los acusados en Dolores. En algún momento de todos estos seis meses, ¿te llamó alguno de los padres de los condenados para decirte que te pedían disculpas, para acompañarte? ¿Tuvieron algún gesto de solidaridad con vos y con Silvino, con tu familia, Graciela? No, la verdad que nunca me han llamado ni nunca han tratado de comunicarse. Igual siempre hemos considerado que no es necesario, porque a veces lo considero también a ellos tan culpable, porque si sus hijos vinieron haciendo y no le puso límite, tarde o temprano iban a llegar a esto. Podría haber sido cualquiera de todos los que están acá, podía haber sido un tío, un primo, pero le tocó lastimosamente a mi hijo. Y no hace falta que me pidan, tal vez por ser, no sé, una persona humilde o no sé, no sabría qué responderte a eso, pero no hace falta, no hace falta, considero eso. Es muy tarde ya, pasaron tres años y medio y a esta altura parecería ser para mí como una burla. Graciela, entiendo que es una herida que no cierra y todo aquel que perdió un hijo dice que uno se acostumbra a vivir con esa ausencia y a resignificar a lo mejor la existencia del hijo en alguna señal y demás. Y te pregunto si puede ser como una lucecita para lo que te queda por vivir, que ojalá sean muchísimos años, el hecho de poder acompañar a otras personas que están pasando por una situación similar. Vos ya haciendo este recorrido, intentando empezar a poder vivir con esta situación, ¿sentís que a lo mejor puede ser esa una causa que te ayude a pasar por esta vida sintiendo que realmente estás haciendo algo que te pueda ayudar? Sí, el día a día pasan cosas, hay tantas inseguridades que uno se levanta y prende el televisor y cada vez hay más muertes. A mí me conmueve mucho, me llega en el alma, en el corazón y tengo a veces esa necesidad de estar presente con esa madre porque yo lo he vivido, lo he pasado. ¿Estás hablando del caso de Morena? Exactamente, ¿te pusiste en contacto con los padres de Morena? Ayer quise ir y no tuve quien me acompañara. Quería ir a dar un abrazo a esa familia. A la familia de Morena. A la familia de Morena, porque es una criatura que tenía toda una vida llena de... por delante, por disfrutar y le pasó esto. Comprendo, entiendo y sé por la situación que estarán pasando los padres. Y mi corazón me decía que tenía que ir en algún momento a darle este abrazo. Darle todo mi apoyo y que luche, que luche por conseguir justicia por su hija para que pueda descansar. Sé que es difícil, pero todo se puede. Que tiene que pensar en Morena y que va a luchar por esa justicia. A mí me llamaron ayer que el padre quería quitarse la vida. Yo quería ir, tal vez aportar un poquito de arena, de decirle que piense que debe lograr justicia para que Morena pueda descansar en paz. Cuesta, pero hay que luchar. Y cuando viste que Fernando hacía muchas causas solidarias, colaboraba, y entiendo que nada sana el dolor y nada recupera su vida, pero muchas veces, cada vez que suceden peleas en los boliches, se habla de Fernando. Se dice que no sea otro Fernando. ¿Crees que en un punto en tu alma, en el cielo, él de alguna manera eso que no suceda con el nombre de lo que le pasó a él le puede llenar el alma? ¿Qué pensás con eso? Porque cada vez que se pelea, dice que no sea otro Fernando. Y se nombra él como un ejemplo de lo que no hicieron los otros, a eso me refiero. Lo que hicieron los asesinos. Sí, exactamente. Muchas veces yo veo la noticia y podía haber sido otro Fernando. Siempre escucho en la tele. Lo toman como un referente. Y esto hace que también que uno, que la sociedad entera pida justicia y que la justicia sea severa para que esto no vuelva a ocurrir. Porque si uno es condenado a ponerle que no sean condenados o sean muy bajos lo que le dan, la gente va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo y pienso que si la justicia es perpetua como el caso de mi hijo, va a servir para mucha otra gente, para que no haya otro Fernando. Sentís que tiene que ser una medida como ejemplificadora para marcar un antes y un después en este tipo de delitos. Exactamente. Esto debe quedar marcado en la justicia argentina. Como lo masacraron a mi hijo. Le tendieron una emboscada, como todos lo habrán visto. Esa noche no hubo seguridad, como la que pasó ahora. Se ve que nada cambió. Porque esa noche los asesinos de mi hijo aseguraron todo para atacar a su presa. Y su presa era Fernando. Sea como sea lo iba a acabar con él. Porque ellos lo tenían bien planeado. Y le arrebataron la vida. Como esa noche no hubo seguridad, no hubo policía. A los un años cuando fui a Gésel, me levanté con Silvino temprano para ir. ¿Fueron por algo legal o fueron a recordar? Fueron a recordar los un años de Fernando. El 18 de enero del 2021. Sí, exactamente. Silvino siempre dijo que quería ir la misma hora que le pasó a Fer. Y nos levantamos. Y vos podés creer que en cada esquina que pasaba había policía y esa noche no hubo ninguno que pudiera haber salvado a Fernando. Nadie. Eso a veces me duele mucho porque es una injusticia. Todo lo que le hicieron a Fer. Hoy mi vida sería tan distinto. Este día lo tendría con nosotros. Le gustaba mucho abrir las sidras, festejar con su padre. Nunca he invitado a nadie. Siempre hemos sido los tres. Igual que Navidad, para mí se acabaron todos. Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, mi cumpleaños, todo. El día de hace poco cumpleaños no hice nada, no tenía ganas. Desagua. Nosotros simplemente queremos decirte que, bueno, el pollo ya desde hace mucho tiempo que estamos con vos, que cualquier cosa que necesites estamos a tus órdenes para acompañarte. Y obviamente también dejando el tema presente siempre en nuestro aire y en la gente porque entendemos que también es importante que esta sentencia esté bien firme y que aquellos que cometieron este delito puedan cumplir su pena como corresponde y como la ley lo dice. Así que gracias por haber venido y bueno, y contás con nosotros siempre. Muchas gracias por haberme invitado. Me costó mucho la decisión de tomar la decisión para venir y le agradezco. Espero que el martes sea una sentencia perpetua para todos y que cumpla como debe ser. Que sea como un preso normal, no como lo están haciendo, que me llama la gente y me dice que tiene todas las comodidades. Entonces, debe cumplir como la ley manda y esto no debe volver a suceder. Fernando necesita justicia y que pueda descansar en paz. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Graciela. Beso grande a Silvino que hoy es su cumpleaños. A todos los amigos de Fernando que siempre hay, a la novia que siempre estuvieron presentes. Y a ustedes que están del otro lado, justicia por Fernando. Justicia por Fernando. Nos vamos a una pausa. Ya venimos. Seguimos, seguimos en vivo. La pantalla de 13, 17, 26. Ya estamos con Agos porque nos vamos a meter en el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque tenemos Copa Libertadores. Habemos Copa Libertadores. Sí. Hoy juega Leo. Juega Leo a las 9 de la noche. Vamos a hablar de Neymar. Vamos a hablar de Neymar. De Paul estuvo con Beckham. El motorcito a Inter Miami. Pero para, antes de eso, en un ratito, fuerte aplauso, ya están nuestros estudios. Carmen Barbieri, señores. Diosa. Hola, Diosa. En un ratito. Bien, olvídate. Te digo que siento que esto va a terminar con todo un poco correcto de un brazo de Steffi. No. Y Carmen del otro lado. Vamos a ver qué hace. Me dijo Steffi que tiene unas preguntas picantes para hacerle a Carmen, ¿eh? Ya estuvimos hablando con ella, sí, 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 van a pasar cosas. Bueno, en un rato acá, mañanísima, en poco correcto. Bueno, vamos a meternos en el mundo del fútbol. Así es, ya están definidos los cuartos de final de la Copa Libertadores y tenemos dos equipos argentinos que van a pelear por un lugar en la semifinal. Boca y Racing fue épica la remontada de la Academia. El chino feliz. El chino está feliz, por supuesto. Había perdido 4 a 2 el partido de ida. O sea, ganó 3 a 0 y aparte, como define el local, que es algo muy bueno, frente a Boca justamente por los puntos que hizo en la fase de grupos. Y mirá el señor cómo festejaba ayer en el cilindro. Pero está ese que maneja toda la batuca, ¿o no? Claro, mirá. El abuelo de Racing, le dice la producción. El cilindro ayer explotaba. Claro, Racing ganó 3 a 0, dio vuelta a la serie, jugó excelente. Y ahora se enfrenta con Boca. Sí, mirá, anota 23 y 30 de agosto. 23 la ida en la bombonera, el 30 la vuelta en el cilindro, 9 y media de la noche. Y los organismos de seguridad han dispuesto que sea sin visitantes. Pero bueno, la gente de Boca y la gente de Racing va a tener la chance de llenar su estadio, ¿no? O sea, que tenemos sí o sí un argentino en la semifinal de la Copa Libertadores. Sí, eso nos encanta. Eso nos gusta. Por supuesto, también hay dos equipos en la Copa Sudamericana. Así que bueno, San Lorenzo quedó eliminado. Pero se viene, por ejemplo, hay que ver qué pasa con Juanfer Quintero, por ejemplo. ¿Quién juega? Con el River, que claro, hoy está en Racing y se va a enfrentar justamente a Boca. A Almendra, un ex Boca que juega en Racing. Bueno, pueden pasar un montón de cosas en este cruce. Bueno, vamos a ver qué pasa porque partidazo de argentinos. Pero, ¿qué pasa con Neymar? A vos te gusta esto. A mí me gusta porque Neymar es argentino. Es mentira que es brasileño. Porque es muy amigo de Leo. Mirá, mirá lo que está puesto. Son felices. No, los amo juntos, los amo. Pero Pollo me parece que no los va a saber juntos. ¿Por qué? Sin la MLS parece que Neymar tiene los días contados en el Paris Saint Germain, pero dicen que podría irse a la Premier League Soccer, pero a otro equipo. Te voy a decir una cosa. El Paris ya fue. O sea, ya se fue en Leo, se fue en Mbappé. Ahora Neymar, ya está, el Paris no hay que verlo más. ¿Y qué, jugaría en la MLS? Sí, en Los Ángeles Galaxy, por ejemplo, el equipo donde jugó Zlatan, jugó Beckham también ahí, se iría a Los Ángeles. O sea, que serían rivales. Pero, bueno, sabemos que Neymar agarra el avión privado y se va a Miami a ver a Leo. Claro, que estén cerca es lindo, para que charlen, para que tengan buena onda, ¿o no? Me encanta, me encanta, son felices juntos. Pero tengo una pregunta, ¿por qué Beckham no baja el dinero y lo lleva Neymar al Inter de Miami con Leo? Bueno, ¿sabés a quién puede llevar? Yo creo que hay una posibilidad, atención, al motorcito, a Rodrigo Depoy. No, me encantaría. Elijo creer, ahí te mudas a Miami. Bueno, yo ya estoy para ir a verlo, si está Leo yo estoy, pero pará, ¿por qué Depoy está en el Atlético de Madrid y está muy bien y es titular y el Cholo lo quiere? Tiene contrato también, pero vamos a ver la foto que posteó David Beckham, que está muy activo en las redes. O sea, les puso una foto con Rodrigo Depoy y le comentó Rodrigo, grande, bueno, estuvo el otro día en Miami, acá estaba, ¿ves? Dos campeones del mundo. A Beckham no lo... Beckham está en su mejor momento. Beckham choluleó, pollo, está choluleando con Messi y con Depoy. Chico, una fotito que me levantan los followers. Pero Beckham no es campeón del mundo, o sí, no creo que... No, no es campeón del mundo, no. Bueno, Beckham está con Leo, que le cambió la vida a Beckham, o sea, no existía Beckham antes de Messi, esto es así. No, 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 esto es mí, perdóname, me molesta que siempre me bajes el precio cuando soy tan mesista. Estás tremendo. No existía. Beckham le dice que me pongo a la mañana, che, Leo, que me pongo. Sí, exactamente. No, me encanta Victoria, la amamos a Victoria que le saca, ya todo el tiempo sacándole fotos a Leo Messi en los partidos. Pero pará, ¿y qué, Rodrigo fue a Miami a qué? Bueno, pasa que lo que dicen es que como Beckham sabemos que es un trabajo dormida, hace años que lo viene llamando por teléfono a Leo para llevárselo a Miami, dicen, opa, no están haciendo lo mismo con Depol, tiene el contrato hasta el 2026 con Atlético de Madrid. Bueno, nunca se sabe. Tiene cláusula de rescisión. Tiene cláusula de rescisión, pero todo se puede arreglar. Pero mirá, si es todo junto, mirá. Y además a los argentinos nos viene bien porque la Copa América es en Estados Unidos, entonces que estén juntos ahí, que ya ni tengan que mudarse, que estén cerca de casa. Y el Mundial también, el Mundial también es en Estados Unidos el próximo. Pero ahí no sé si, ahí ya no sé tanto. Tengamos fe. No, tengo fe. El hijo creer. El hijo creer, chévere. El hijo creer. El hijo creer. Mirá qué lindo. ¿Te acuerdas del Mundial? Es hermoso. Bueno, hermosos momentos, nos encantaría verlos juntos. Por lo pronto todo queda en el posteo y en que, hablando de Inter Miami, hoy juega el Messi 9 de la noche. El Fonjo me dijo, Miami me lo confirmó, que ya tiene la tenés picada preparada. Sí, hoy es picada. ¿Qué haces, tío? ¿Qué preparas? Escabio. No, vamos a ver. Bueno, creemos que una fondue de queso. Sí. Hoy es picada, un poquito de, un nalguito, un tentempié, un aperitivo. ¿Qué es? Un aditivo. Un clarazo. Y verlo a Leo. 9 de la noche juega contra Charlotte por el pase de la semifinal de este torneo. Charlotte es el equipo donde juega en Socopetti, por ejemplo. ¿Pero está lesionado o no? Pero no va a estar, así es. Está lesionado, así que no va a poder. Veremos si está, si intercambia camiseta. Así que bueno, hoy juega Leo Messi. Veremos si en el futuro puede compartir con Rodrigo de Poli. Y también todo confirmado para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pasó de todo en el mundo del deporte. Bien, bien, bien. 21 a 30 juega Messi. Googleen, porque es medio, o sea, el que no tiene la app esa, que no la quiero decir. La de la manzanita. Es medio chino entrar, pero pueden verlo 21 a 30 a Messi. Si no me escriben a mí, yo les voy pasando como bien las cosas. O andá tuiteando, poné historias para que vayamos haciendo el partido. Por favor. Bueno, gracias, Agus. Gracias. Muchísimas gracias. Mirá que le... Está ahí Leo también. ¿Dónde está? Ah, mirá. Bueno, Leo quiere que entre Roni en acción. Porque Leo dice, hoy es un día muy importante, ¿no, Roni? Exacto, pollito. Qué duro venir de Agostina y Leo Messi a esto. No digas eso, soy eso. Una pelota de fútbol tiene. No, este lado, acá lo tengo. No. Mi pelota de fútbol. Antifútbol. Escúchame, nena. Un día como hoy, nací a una de las personas más hermosas de la historia de la música argentina. Creo que todos tenemos un momento en el que él fue la banda de sonido. Hace 64 años nací a Gustavo Cerati. Y busqué en el cajón de los recuerdos y encontré una entrevista de Tato Bores que te va a volver loca. Mirá. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Soda Stereo? ¿Cómo están? Gustavo. Charly. Zeta. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Que ustedes estén conmigo acá. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Bueno, muchachos, ¿qué les parece que largamos tocables y vamos a morfar? Tengo unos ricos fideos para convidarlos. Bueno, lo que pasa Tato es que estamos terminando el disco en este momento. Que les parezca mentira, yo siempre soñé con hacer una cosa así. Claro, con estos apachos que dirán como... Yo siempre, siempre he tenido mi costado psicodélico. Tome este micrófono. Sí. ¿Estos anteojos? Para el clima, ¿no? Sí. Ah, fundamental. ¿Y qué digo, qué digo? Cualquier cosa, lo que se le ocurra, yo lo grabo acá y esto queda. Cuando ustedes quieran. Adelante, diga. ¿Por qué no largamos estos cables y vamos a morfar? ¿Queda? Ahí está. A ver. Yo creo que he hecho todo bien. Ahí va, ¿eh? Una Argentina mucho mejor que la que actualmente tenemos. Una Argentina mucho mejor que la que actualmente tenemos. Ojalá. ¿Por qué no largamos estos cables y vamos a morfar? ¿Por qué no largamos estos cables y vamos a morfar? Ojalá, ojalá, ojalá. Una Argentina mucho mejor que la que actualmente tenemos. ¿Por qué no largamos estos cables y vamos a morfar? Ojalá, ojalá. Fue 1992, mil años atrás. Imagínate que yo no usaba pañales para adultos. Un precursor, nena. Hoy Lali y Moria lo hacen. Él lo hizo en el 92. Y si hablo de la One, hashtag Serati Eterno. Chino, vos. Te quiero, Ronnie. Es increíble porque Serati realmente parece como si estuviera hablando hoy mismo. Es una cosa increíble. Y Tato Bores también vigente eternamente. Hablando de situaciones que tienen que ver con la actualidad, hay novedades de Silvina, Luna. Las novedades que traíamos ayer no eran muy alentadoras. ¿Y cuáles son las que tenemos en el día de hoy, Steffi? Sé que tenés contacto directo con la familia de Silvina. Sí, hoy hablé bastante con el entorno de Silvina. Ella está estable. Ayer, como conté, la pasaron a terapia intensiva por una infección en el catéter del brazo. Entonces, como eso le provocó que le baje la presión y un poquito de temperatura, la pasaron a terapia intensiva por control, para tenerla mucho más controlada por si se llegaba a complicar. Pero la realidad es que ella está estable. Está bien dentro del cuadro. Porque, a ver, decir está bien sería si está en la casa, ¿no? Igualmente es un bajón lo que le está pasando. Pero ella está consciente. Está consciente, ella habla, habla bajito, pero se comunica, pregunta. No están pensando en intubarla, no está intubada. Algunas cosas, la familia me decía, por favor, aclaralo, porque es un bajón. Leímos algunos portales y no queremos que ella lea eso ni nadie, porque se va a poner mal. Si bien ella no tiene teleterapia intensiva, sí tiene una compu, por ejemplo. Pero para, porque yo hay algo que desconozco desde la medicina. Ayer se hablaba de una complicación. ¿Qué sería exactamente? ¿Están terapia intensiva? ¿Eso qué significa? ¿Qué sí que no? La complicación es que se le infectó el brazo por un catéter que se lo tuvieron que cambiar de lugar y eso le provocó baja presión. ¿Cuál es la complicación hoy de Silvina? Que ella tiene los músculos un poco atrofiados de tanto tiempo estar acostada. Pero eso tiene solución. Se trabaja con kinesiólogos y con tiempo y con paciencia. No es nada que no se pueda revertir. Por ejemplo, tienen los pies, me contaban unos pedales, que es como para que muevan un poquito los pies, para que no esté tan quieta, exacto. Pero eso es algo que se puede mejorar con el tiempo y se necesita tiempo y paciencia. Ahora, sí, por ejemplo, tiene agua en los pulmones, pero eso es porque como la están alimentando por una sonda, es lógico que tal vez al no estar funcionando bien los riñones, retenga un poco de agua y le tienen que hacer la diálisis más seguido, pero no es nada que sea súper grave, sino que se puede resolver, se puede tratar. Entonces la diálisis se la están haciendo un poquito más seguido por eso. Pero es normal, lo del agua en los pulmones en una paciente que tiene temas de estos... Hipáticos. Exacto. Y, digamos, respecto a lo que contabas ayer, a la noticia que estás trayendo ahora, mi sensación es como que es una noticia de un poquito de aire fresco, ¿no? Sí, sí, porque... Porque el panorama no era muy bueno. A ver, no está bueno, igual que esté en terapia. Ella ya con su condición, y esto me lo decía hoy burlando, que también hablé, va a tener altos y bajos. Ya su calidad de vida va a hacer que a veces mejore o empeore, pero se dijeron algunas cosas que no son tan así, sino que es por control que la pasaron a terapia hasta que se resuelva lo de la infección. El tema de la bacteria está tomando tres medicamentos distintos que se los van variando como para matar la bacteria, que eso está bien, está controlado. Así que, bueno, creo que rezando y mandando buenas energías va a salir adelante y de vuelta. Y Belu tiene la causa. Yo estoy acá tratando de chequear una información de fuentes judiciales que probablemente a Silvina por lo menos la mejore en su situación. Estamos en condiciones de informar. En poco correctos esta información está chequeada. Que es inminente... Escuchá, ¿eh? Que el tribunal de casación, viendo toda la repercusión que está tomando el caso, deje firme la condena y la suerte de Aníbal Lotoqui cambie. Es decir, en poco tiempo Aníbal Lotoqui podría ir preso, chicos. O sea, pero prisión efectiva. Esto es inminente. Prisión efectiva. Claro, él está condenado a cuatro años de prisión y cinco inhabilitado para ejercer la medicina. Ayer, ¿qué es lo que nosotros contamos acá? Que él pidió la suspensión de la inhabilitación. Es decir, dijo, yo quiero seguir operando, quiero seguir ganando plata, muchachos, porque la causa no está firme. Soy inocente. Bueno, atención porque la situación judicial de Lotoqui se estaría complicando y en los próximos días podrían dejar firme la condena y se haría efectiva la prisión. Es información exclusiva de poco correcto. Es una gran noticia la que estás dando. Una gran noticia. Y agrego otro dato porque pregunté también cómo está Silvina de ánimo, cómo está psicológicamente, porque como ella está consciente, pregunta. No tiene tele, tiene una computadora donde ella puede ver algún programa. Le dije, por eso trataban de que no escuche nada, de que se está hablando de ella y más datos que por ahí los muestran como duros y no son tan así. Y ella, lo que me decían es que por momentos por ahí se bajonea un poco, porque la verdad es que ya hace un montón de tiempo que está enterrada. Casi tres meses hace, ¿no? El 14 de junio. Me habían dicho tres, pero creo que son dos meses. Sí, el 1 de junio es dos. Son dos meses. Claro, bueno, y como que las amigas y la familia le tratan de poner el foco en lo positivo, de decir, bueno, estuviste en coma, saliste, estás comiendo, como mirá todo lo que mejoraste, aunque es poquito, para que ellas se enfoquen en todo lo positivo y en los logros y se arme de paciencia, que es lo que más necesita. Antes, pregunto, en su momento, la familia había decidido no dar a conocer los partes. Se dieron a conocer uno u dos justamente porque, bueno, porque había mucha información y la verdad perjudicaba. Hoy no hay parte de la clínica, ¿no? Bueno, en un momento lo estaban pensando porque ayer se dijeron cosas equivocadas, pero bueno, hoy también Flor de la Vía aclaró que no era tan así como se estaba diciendo. Hablaron también conmigo, lo estoy comunicando. Creo que con eso ya un poco se sabe el panorama. El panorama de ella era todo muy alarmista, igual, me parece. No sé, uno imaginaba, lo escuchaba afuera y parecía como que estaba realmente grave. No es tan grave como uno piensa, entonces. Está estable. Claro. Está estable, por suerte. Bueno, beso grande. Como dijimos ayer a Silvina, a la familia, a ella, al hermano, a todo, a las amigas, buena onda. Beso grande. Chicos, vamos a presentar a nuestra invitada. ¿Ya? Sí, sí, sí. Yo lo que propongo, Chino, es que primero me digas que hay mañana. Exactamente, porque se viene un sol para los chicos a beneficios de UNICEF. Sí, mañana a partir de las 16 horas y por el 13 vas a poder ayudar a las chicas y chicos que más no necesitan. Obviamente voy a estar ahí y además disfrutar de los shows musicales, de los juegos y muchas sorpresas más. Doná mensualmente llamando al 0810 333 4455 o en unicef.org.ar barra un sol y participar del sorteo por importantes premios. Doná ahora y convertiste en guardavidas de la infancia. ¿Estamos listos? Sí, yo lo que... Si no te molesta, me vas a sacar el saco para presentarla. Me saco el saco y me pongo el pongo. Sí, porque siento que... Yo me lo quiero dejar porque me siento como más seriamente. Sí, sí, está bien, está bien. Voy yendo para el living. Yo para relajarme. Bueno, pará porque siempre que me toca a mí hacer esto... ¡Es la leona! Sí, está. No se asustó, no se fue. Está acá. ¿De verdad es Tefi Berardi? ¡No! ¿De verdad? ¡Tanto odio! ¡No! ¡No! La ama, pero hoy vamos a tener un caño. Algunas cosas que voy a decir y las vamos a presentar. Más allá de lo que ustedes saben, que es una de las tipas más grosas que hay en el medio artístico, que toda su familia respira arte. Buena gente, buena mina, te cruzan un ascensor, te cruzan un camarín y te dicen, andá para adelante a nosotros, lo que estamos empezando. Siempre con linda energía, siempre con buena onda. Es una de las personas más importantes, pero por escándalo, del medio artístico. Y hoy tuvo la gentileza de venir a Madrid, a ser de Madrid a este programa. Es una leona. ¿Sabés quién es? ¡Me muero! ¡Carmen Barbiani! ¡Vamos! ¡I'm going to meet you! ¡I'm going to meet you! ¡Qué bonito movimiento! ¡No sé cómo cuándo me quedó! ¡Más bonito que lo nuevo! ¡Qué cero, chiquito! Bueno, vení, un chiquito pasé. A ver, que bien... ¡Pero pará, dejáme! ¡Que bien no lees, por favor! ¡A ver, otra vez te dedicas! ¡Ah! Por favor, no levantes el brazo, por la duda. No, no, vení, mirá. ¡Perdón, perdón! ¡Qué linda que está, por favor! ¡Me gusta! ¡Me encanta! Pero mírenlo bien. A ver, a ver. Así. Está muy canchera, ¿eh? ¡Pero por Dios! ¡Opa! Pará, 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 Carmen, quédate ahí. Voy a bajar así lo vos sola, porque siento que perjudico. Voy a bajar y... ¡Chilo, presentala, por favor! ¡Carmen, bien! Si quieren, por acá, ¿eh? Por acá. Bajando la escalera como ninguna. Venga, muy bien. Muchas gracias. ¡Miren cómo bajas la escalera! Por la riva no la conozco, pero... Ahí está. ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! Me va a salir el perfume todo a mí también. A ver cómo le es. ¡Ay, qué lindos son los chicos! ¡Qué lindos son los chicos, por favor! ¡Esto, chicos! Las chicas van a hacer una cosa así. No, se entiende. Se entiende, muchas gracias. Esto lo vamos a cama. Ahí tiré, no lo tiré. No, paqué mucho chorro, ¿eh? Pero ahí está Juliano, mi productor, que me acompaña. Pollo, quiero hacer un cambio de frente. Me bajó el pelo, yo me lo paré todo y se va bajando. Quiero saber cómo está el Rattagate. Primero, perdóname, pero... Recién hablaba de la rata. Me costó 26.000 pesos el tema de la rata. 26.000 pesos. Llamé a los que matan ratas. Ponemos en tema a la gente. A los que matan ratas y a los que matan ratas. Ponemos en tema a la gente porque Carmen tenía un ser no deseado en su casa. Estamos hablando de un pequeño roedor que estaba vivo haciendo las delicias de la casa. En media, como un metro cincuenta, andaba con un celular incluso. Cuando le dio la rata le decía, ¿qué hace, Carmen? Y se mandaba. Bueno. Me muero. Pero lo que pasa es que amanecí, yo se dejó abierto un poquito así el balcón. Séptimo piso. Y subió por los cables. Dice que tiene una cola muy grande, más grande que el cuerpo, por la mordida de la panera. Le dio a la panera. Y la panera, yo soy tan prolija, de verdad. Yo leí, ¿qué pasa cuando entra una rata? Hay que limpiar bien la casa. Yo limpio bien la casa. Hay que ordenar. Soy una histérica. Yo tengo ese toque. Todo ordenado, todo prolijo. Pero bueno, entró por el balcón a buscar comida. El perro ladraba a la madrugada. Yo no me levanté, porque el perro ladra por cualquier ruedito. Claro. Menos cuando estuvo este febrer día en la casa de Federico, no ladró. Y no sé por qué el perro estaría surdo ese día el perro. Ya empezó. Ya empezó. O el perro, Federico lo chamulla al perro, conó chumbe y el perro le dio bola. Hasta el perro, 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 mira, tiro títulos. Y la cosa es que, bueno, entró la rata y no sé si se había ido. Mi hijo desde afuera me dice que esa rata cambie de domicilio, porque ahí la van a matar. Por suerte no la maté, no estuvo nunca en la fábrica. Ah, no tuviste, porque te habían puesto... Se ve que se fue. ¿Estás segura, Carmen? No me digas eso, porque estoy durmiendo. Ay, a mí también, ¿te imaginás que estás durmiendo? ¡Vámonos juntos, Carmen! Y la tenés acá. ¡No! Y te despertás y la tenés... Por Dios. Yo me desmayo. No, se fue, se fue. Yo conozco muchas ratas. Gracias, mi amor. ¿Me conocés de rata, en serio? Un par de ratas. No, pero... Es que uno tiene limpia la casa, pero cuando tiraron un edificio enfrente... No, una casa antigua. Ah, ahí aparecen. Y había una familia importante, todas salieron a buscar comida. Tenemos como una pequeña sorpresita para Carmen. ¿Van a ver muchas sorpresas el día de hoy? No, en este caso no. A lo mejor en un ratito. Tatuajes temporales, porque sabemos que sos una persona mega fanática del merchandising, por ejemplo, de obras de teatro y demás. Sos de las que sale con el gorro, con el chocero. Bueno, en este caso, lo que tenemos acá nosotros son tatuajes temporales, pero como si fuera el merchandising de Carmen Barbieri, con frases tuyas célebres. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos esta que es... No, me estoy sintiendo, me estoy sintiendo. El tono, el tono. No, me estoy sintiendo un poco. Para, el otro es excelente. El de parar un poco loca es excelente. Para un poco. ¡Para un poco loca! Para un poco loca, parecía descartante. Me gusta, tenemos este también que es este... ¿Me estás retando? Muy bien el tono. Me estás retando, le estás poniendo los puntos como diciendo, es como una cucaracha que te está ahí o alguien detrás de cámara. Y esto, somos tan hipócritas en este ambiente. Sí, somos tan hipócritas. No hay amigos en este ambiente. No hay amigos. ¿Cuál te tatuarías de estos? Yo nunca me quise ir del punto. ¿Cuál te tatuarías de estos? ¿Tatuarme? Son temporales igual. Me gusta este mucho. Yo te digo una cosa, esto de verdad lo sacás y te lo podés poner y te queda temporal en la piel. Es un trabajo que hicimos en producción real. Me acabo de hacer este, mirá, no ves que todavía está... Mirá qué lindo. ¿Qué dice? ¿Fede? Fede, lo mejor del amor, como el tema del potro. Sí, claro. Lo mejor del amor. Es lo mejor del amor. Mi hijo. Y después, Lenón, que amo, y Majin. ¿Y dónde lo vamos a poner? No, bueno, no. ¿Se lo pone? No, después, después hay que meterle agua. Sí, hay que meterle agua. Hay que meterle agua, claro. Escuchame, Carmencita. Pero sí, me lo tatuó todo. Vi ahí a uno tatuado, que amo los tatuajes yo. Sí, hay uno tatuado, yo también lo vi. Sí, me encanta, me encanta. Carmen, vos se llevás en cuenta, viste que hay gente que hace hablar de gente que no, de tu carrera, porque ahora, y hablando un poco en serio, no sé cuánto. A ver, dale. La verdad es que recién, Majin, que te conozcamos, estamos analizando tu carrera, y tu papá, y la familia, y tu abuelo, y aparece Gardel, y tu carrera, y tus programas, digamos, ¿cuántos años de carreras? Es un análisis de logrosa que son. Hoy conté cuántos años, hoy conté y tengo 49 años de carrera, 49 años sin parar de laburar. Tú, parate, pero nunca paro, porque yo busco las salidas laborales. Entonces, si no me llaman para trabajar, yo salgo, agarro la valija de gestos, que me dejó mi papá, te llena de gestos. Entonces me voy con la valija a hacer gira. Así que nunca paré de trabajar. ¿Y qué hiciste hace 49 años? Hice todo, hice teatro, hice televisión, hice publicidades, presencias, shows en los boliches gays, que en ese momento solamente iban los gays. Pero yo amaba los boliches gays, y le agradezco a todos aquellos que me contrataban. Uy, muchos boliches que ya no están. ¿Cuántas veces te reinventaste? Muchas veces. Muchas veces no tenía ni para comer, a veces. Y entonces vendía, compraba en Brasil unas purpurinas, dos kilos de purpurina, las fraccionaba, vendía en los teatros purpurina, maquillaje, yo hice todo. Siempre busca, no hay problema. Con mucha dignidad, siempre no me arrepiento de nada, porque fue todo con mucha dignidad. Pero para, con respeto, esta última, ¿cuántas veces te reinventaste? Esta última, porque pasa algo, vos la ves a Carmen Conductora, y no es solo Carmen Marvieri, ¿se entiende? Vos podés hacer de Carmen Marvieri, vos podés ir a cualquier lugar, pero conducís, generás título, agarrás momento. Podés hablar de vos, podés hablar de otro. Cocino, me tatúa en el aire. Pasó algo con este programa y con esta nueva faceta conductora, ¿no sentís eso? Yo amo conducir, yo amo tener un programa y en vivo, amo el vivo, me parece que no hay nada mejor que hacer un programa en vivo. Aunque te metas en un quilombo chiquito, grande, y tengas que salir nadando en dulce de leche, yo amo el vivo, me parece maravilloso. Agradezco a Coco Fernández, a Farfana, a Eugenia, que pensaron en mí para volver a hacer un magazine, porque yo amo. Claro, soy otra, tengo otra edad, voy cambiando de forma de ser, de pensar, pero yo me veo en Movete, que a veces pasa... Sí, sí, sí. Soy aquella, soy aquella. Lo que tiene la vida de Carmen es que ella es como que su vida va como trascendiendo, apareciendo también en la tele, y tenemos momentos lindos, momentos que traen recuerdos. Por ejemplo, un tape muy, pero muy especial de El Periscopio, donde aparecían Santiago y Fede, muy chiquitito. A ver, a ver, a ver. El Periscopio ¿Qué te pasa cuando ves eso? Me da mucha alegría, porque éramos una familia maravillosa, nos movíamos en bloques, siempre juntos, los tres. Federico pasó una niñez, una adolescencia, hasta que... 26 años estuve con Santiago, y el último año fue desastroso. Fue una separación mediática, y no le he hecho la culpa a los medios, sino a mi medio, que yo soy del medio. Lo expuse, mi mamá decía, abristele la puerta a los leones, anda a cerrársela ahora. Pero bueno, yo lo maté, lo maté a Santiago, aproveché las cámaras, y agradezco que me dieron las cámaras, que me esperaban en la puerta, los noteros, y lo hacía mierda, Santiago. Fue tu gran amor, fue el gran amor de tu vida, Santiago. Sí, sí, fue gran amor. Aunque tuve, yo sí... Tuviste grandes amores. Sí, sí, el primer amor de mi vida fue Porcel, pero el hombre de mi vida, el hombre, fue Santiago. Por eso lo elegí como papá, por eso tuve un hijo. Si no, de cada amor que tuve, tuve un hijo. No puede ser. Solamente tuve a Federico y con Santiago. Un gran papá. Y decías de Porcel, Porcel también... Porcel fue un hombre muy importante en mi vida, sí. El primero, a lo mejor. El primer hombre, con el cual viví también dos años. Sí, elegí, porque me deslumbraba su inteligencia, también Santiago muy inteligente, su capacidad, cómo pintaba, cómo escribía, cómo cantaba. Un gran músico. Era muy carismático, ¿no? Muy carismático y me enamoré de la inteligencia, del humor. Ah, él era también gracioso, porque viste que se habla de que los humoristas son re graciosos, pero en la vida no, ¿era gracioso? En la vida era gracioso, sí, era gracioso. Era como simpático. Conmigo. Ah, ok, ok. Viste que en el ambiente hay como la mitad que no lo quiere y la otra mitad que lo quiere. Lamentablemente hablan mal de él cuando no está, porque no lo hicieron cuando estaba vivo, que se podía defender. Pero tengo que decir, la verdad, sí, era bravo, claro que era bravo. Pero me gustaba que sea bravo. Y Santiago era cabrón, era un buen tipo, pero era cabrón. Así que busqué siempre esos personajes con carácter fuerte. Y sentí que con el paso del tiempo... Pero nunca más que yo. Nunca más que vos, está muy bien. ¿Sentí que con el paso del tiempo uno como va tamizando las relaciones y te queda como solo lo bueno? ¿Guardás solo lo bueno o te queda...? Yo intento, intento. Y lo logro porque, mirá vos, Santiago... Yo estuve muy peleada, muy enojada con Santiago cuando nos separamos. Un año y medio sin hablarnos nada. Y gracias a Fede, que trataba de que los padres no estén juntos como pareja. Que se llevan bien. Seguir siendo familia. Y empezamos a salir a comer los tres juntos y después sola con Santiago a charlar de la vida y no remover lo que ya había pasado. Y lo pude... Es un trabajo, ¿eh? Pude perdonarlo, perdonarme y murió a mis brazos. Así que cuando ya estaba mal, que me hizo un gesto, Fede, estábamos cada uno del lado de la cama. Siempre lo cuento esto. Porque es como los Thanos, ¿viste? La homedia, la tragedia, toda mezclada. La vida, Carmen. Le habían sacado recién el... Sí, la vida. Recién le habían sacado el respirador. Y entonces hablaba con esa vocecita. Y dice, ¿ahora dónde voy yo? Y yo estaba parada acá y Fede acá. ¿Y a dónde vas a ir? Y me mira a mí. Digo, a casa. Y entonces me mira, lo mira a Fede y le dice a Fede, ¿qué se dice en estos momentos? Gracias, Carmen, le dice a Fede. Era comediante. Como dice, no te voy a matar. Zafaste de la muerte o te mato yo. Y entonces me mira y me dijo, gracias, Carmen. Y vino a casa, volvió a casa. Una casa que él dejó. Yo no la eché. Él dejó, pero volvió a casa. Y gracias a Penca, mi secretaria, mi amiga, mi compañera. Yo dormía tres horas y ella lo cuidaba. Dormía ella tres horas y así. Hasta que lo tuvimos que internar porque ya estaba muy, muy para atrás. Pero con ganas de vivir siempre. Qué lindo escucharte. De verdad te lo digo. Ojalá me creas, me mires a los ojos y me creas. Siempre. No, pero sos un amor. Yo soy esta. No, pero sos un amor. Yo soy esta. Pero pará. Yo cuando actúo soy otra, pero yo soy esta. Pero sos un amor. Me enojo, me río. Yo soy esta. La que la gente compró. Por eso cuando se hablan de algunas personas que están pasando por un momento bravo y la imagen se le cambia porque la gente empieza a quererte y se le cambia la imagen por algo que cometiste o algo que hiciste mal. Si realmente no es verdad, da la cara, limpia tu imagen. Porque qué importante es que el público diga sí. Por eso yo digo que nunca fui famosa. Ni soy una estrella. Soy nada más que una figura popular elegida por el pueblo. Y eso a mí, cuando me dicen, perdón que la moleste, puede ser una foto. Pero sí es para eso trabajo, para que me diga, perdón que la moleste. Porque si no me conoces, entonces... Permitime que no coincida porque para mí es una estrella. No, yo no soy una estrella. Es una estrella. Un asistente que tuve. Claro, Maribel es una primerísima estrella. Está todo nublado porque yo decía, llegó la estrella cuando trabajaba en el Maipo. Está todo nublado. ¿Sabes que sos? Poco correcta. A ver. Me encanta. Porque cuando yo nací, me arrullaron con un vals. Mis primeros pasos fueron en tango y mi vida una a mi no. ¡Ay! ¡Lava! ¡Lava! ¡Lavísima! ¡Fuerte el aplauso! ¿Por qué te enojaste conmigo? Un día que te llamé y no me quisiste atender. No, mi amor. No, sí. Es maravillada. ¿Cómo no te olvidás de eso? ¿Me estás retando? ¿No crees que es mucho? ¿Regalarle a mis novias tangas para que pusen en la intimidad conmigo? No, eso nunca me lo perdonó, me parece. No, no. No parece nada. Mucho es que cabe una puerta como a la intimidad. ¡Muy bueno! ¡Ay, no! ¿Qué pasa es que me activó el chip? ¿Qué, qué hace un regalo? ¿No debería regalar eso? ¿Qué, qué? Anticocetivo. Que me calle. ¿Nobia no soporta que yo ocupe un lugar? ¿Cómo? A la par de ella o arriba. No soporta. Entonces, que te quede claro, Moria Kazan. Yo iba a hacer una pregunta. Pero ustedes, ¿se están hablando en serio? Porque yo no puedo. Yo no puedo creer las cosas que se dicen. Yo digo lo que sí les digo. Yo no puedo. Para un poco, loca. ¿Me estás retando? No, yo digo lo que hago yo. Perdóname, pero por este hombre me voy. No, no te podés ir. Yo no. Ahí voy yo. No, no, si vas a ir. No, no, si vas a ir. No, no, quédense los dos. Vos sos un hombre. Te perdono. Te has hecho más feliz. Te van a despedir. Chau. Chau. ¡Gracias! Me quedo una cosita El tema del chip sexual ¿Esto es real? Jorge Real Dijo que era un chip sexual No es un chip sexual Es un chip que tiene testosterona Lo que tienen ustedes ahora Que la van a ir perdiendo Porque son jóvenes Y ya se les va a pasar Es la primera vez que me pasa Todo pasa Pero la testosterona te da ganas De tener ganas Entonces cuando conté esto Enseguida Real dijo Ay, ¿te da ganas de tener sexo? También Te da ganas de levantarte a la mañana Sin mal humor Y yo en la piel Estás humectada Dije, lubricada Me llamaron de una radio ¿Vos dijiste que estás lubricada? A esta edad Dice tu mamá, seguro Pero lubricada porque Me levanto a la mañana Y tengo lágrimas Es decir, las mujeres Después de, digo 68 años Las mujeres después de los 50 o 55 Empiezan a perder Algunas a los 60 Un poco de la humedad La humedad de los ojos Y te despertás Y tenés que ponerte lágrimas artificiales No me pasa a mí No, está bien Porque me pongo el chip ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo ¿Cuántos meses lo tenés? ¿Seis meses dura? Ocho meses Ah, ocho El chip que te ponen Pero tengo mi médico Que te lo pone con inyección Como si fuese una vacuna Y dura tres meses ¿Lo tenés actualmente? No lo tengo puesto Ah, perdón Este es fibrilar 10 Sí No, no, no Porque fuerte aplauso Sí, porque este encuentro me encanta Igual para mí es como una hija mutativa Que tenés Claro, yo también Es que sí Es que por momentos Hasta reacciones como la mía Y odio verme reflejada en ella Ahora Carmen ¿Te gustaría ser? Ya sabemos que no pasó nada ¿Te gustaría ser la suegra? Ahí está ¿De Stefi? Yo, a ver A mí no me molestaría Porque me cae re bien Y la conozco Y es genial Es inteligente Es buena mina Y me encanta Pero tiene que gustarle a Fede Cualquier mujer Que esté en la vida de Fede Que no sé Porque no me cuenta ¿Y para qué te va a contar? ¿Para qué te va a contar? Si es Pablo Camero Imagínate Mami no No era de ayer No era de ayer No era de ayer Entonces Cualquier mujer Y él es feliz Y la hace feliz Yo soy feliz Pero son muy amigos ¿Son amigos? Están en una spa ahora ¡Oh! Se chatea todo el día ¿Qué cosa? Yo quería que nos vea De mujer Te pones como loca El otro día veo un video Y yo ya ¡No es mi hijo! ¡No soy su madre! No, me agarró como una taza Porque manejó Él se había tomado una cerveza Pero antes Unas horas antes Que sabía que iba a ver a Niquiricol Y digo bueno Una fiesta en la nieve Me dice Estoy con mis amigos Y digo bueno Si tomás Aunque sea nada Un bombón con licor No manejes Si tenés dos amigos De toda la vida Dos tarados Se va a decir Que le cambiaba los pañales Venían a mi casa Eran chiquitos Hoy son dos Son tres tipos Son gandulones Te maneje otro No, él no quiere que maneje Nadie quiere manejar Y en la nieve Tiene cuidado Pero había tomado una cerveza Y media Y ya tenía alcohol Claro, le daba Carmen Le dio 0,5 No sé cómo es Ahora vamos a hacer un encuentro Entre Steffi Y le decía No sos mi hijo Entre Steffi y Carmen ¿Qué te pasa con La nueva generación? Porque Steffi es la nueva generación Pero es una nueva generación Que bueno De lo que la conozco Laburante Está todo el tiempo preocupada Estudia, labura todo Está bien Pero qué te pasa con la nueva generación Porque viste que muchas veces No todo Pero hay alguno de la nueva generación Que te dice No, yo todos los días ¿Dónde es? ¿En constitución? No te voy Muy temprano No es el caso Los amo A la nueva generación Los amo Amo La gente joven Que me enseñan Porque está todo el tiempo Me enseña Me corrigen Me parece maravillosa La gente joven Pero que no se olviden De los viejos De nosotros De los grandes Que también podemos seguir laburando Todos Que los padres Sean de nuestra edad O los abuelos Sean de 70 y pico De otra edad Que no hagan bigote Pintado blanco Canita acá Los dientes Si hay otros actores Que pueden hacer de papá Y de abuelos Recién en Poco Correctos Aparecía Moria Kazan Y creo que estamos hablando Como de las dos grandes Protagonistas De la revista argentina Sí, del show Yo como que tengo la sensación Como que casi que se elegían Para hacer sus propias batallas Al menos voy a mostrar Un tape que hemos preparado Especialmente Para poder Comprobar Lo que creo A ver A ver ¿Por qué decís que haces más cosas que yo? ¿Por qué hago muchas cosas más que vos? ¿Tocás el piano? No, el piano no toco Yo toco Soy con boleta Pero yo creo que soy más completa que vos Tengo un físico bien adecuado Tengo un físico bien adecuado Tengo 60 años 90, 60 y pico No tengo No tengo mi amor ¿Qué? Es una rival Moria, la lengua filosa La lengua carateca No, no hay otras peleas mejores Que la de Moria y la mía O no Digan la verdad Las mejores peleas Que además sabíamos hasta dónde llegar Cuando ya estábamos pasándonos de la raya Parábamos Códigos Hubo un momento que no paré Para un poco loca Y que ahí fuimos a la justicia Sí, en la justicia El mediador Viste que está Se dio un panzazo Fue el mejor palco del Maipo Era un chorulo hermoso Se ha reído Se ha reído Igual volvieron a lobular juntas En medio de todo el día Sí, después Pero ¿por qué se rió tanto en la mediación? ¿Qué pasó en la mediación? Que se rió tanto en la mediación Ella entró vestida de todos los colores Yo fui de traje Porque ahí era todo, claro, presencial Sí, claro Para ver si llegamos a un arreglo Si no íbamos a juicio Entonces Ella entró de todos los colores Con un agua Y se sentó Se movía mucho Y un silencio había Y yo la miro y le digo Estás un poco nerviosa Nerviosa, tengo el clítoris ¡Ah! ¡Ah! Así entró La mediación Que se lo dábamos a la casa del teatro Ahí va A nuestros queridos actores Que viven ahí Que hice una casa de 300 pisos Con pileta Todo con lo que recaudaron Pero no Nunca más Nunca más Sí nombrábamos nuestros nombres Pero no hablamos nunca más Y después Trabajamos juntos Con Moria te reconciliaste Está todo bien Pero ¿hay alguien del ambiente Con que digas No, con este No, yo no Porque después que volví de la muerte Soy la mujer que volvió de la muerte Dije Volví porque No sé por qué Porque todos los del piso se murieron Éramos 10 Con COVID Y yo sobreviví Soy una sobreviviente de la pandemia Dije ¿Por qué? Por pequeñas cosas voy a estar Porque de verdad Comparada a la muerte Comparado a lo que yo luché para sobrevivir Y los médicos Y los médicos del cielo Ayudaron para que yo esté acá Este ¿Por qué me voy a enojar O por qué voy a darle vuelta A la cara A una persona Que no quiero ser amiga Pero tampoco quiero estar Enemiga Y traté de pedir disculpas Sigo haciéndolo hoy Y este Y de desbloquear A los que bloqueé Aunque no me hablo más Con esas personas Pero Pero saludarme Y soltar ¿A quién lo habías bloqueado, Carmen? Ay, a un montón ¿No te puede decir a alguien? Más de 10 Famosos, no famosos Sí, sí A un marido El primer marido que tuve Que es Beto César Lo tenía bloqueado ¿Ventura qué onda? Ya está Con Beto César Con Ventura lo tenía bloqueado Lo también Amor ya bloqueado Al desbloqueé Hablo con ellos Le bloqueé a todo el mundo Pero no me llaman ni nada ¿Quién soltaste? Bueno Pero hay algunas personas Que del otro lado No quisieron No amigarse Porque yo nunca fui amiga Por eso no las odio Pero arrimarse Nunca las quise ¿Cómo voy a odiar a alguien Que no quise? Tampoco lo odio Pero no existe el odio Porque también es un sentimiento Muy fuerte El odio Quizás hasta más fuerte Y dañino Dañino para uno mismo Claro Y entonces yo estoy En paz, tranquila Yo traté de amigarme No amigarme De estar bien Claro Y los que no quieren estar bien Bueno, un problema de ellos Y pero tenés amigas mujeres Fuera de la mente Muchas, muchas amigas mujeres Y muchos amigos hombres Eso sobre todo Los conozco a varios Yo soy muy muchacho Yo soy un chico Bueno Sí, soy muy chico Te vamos a mostrar un teléfono Que a más Que a más Esto lo digo yo Que es Estefi Pero que se han cruzado Un par de veces Sí Y después tenemos un careo Mirá A ver, a ver Carmen ¿Sabés qué tengo para hoy? Hay una famosa Muy famosa Que se está por casar Y la ex De El muchacho No habla muy bien De él Y le da un consejo A esta futura Nueva esposa Él es famoso también Sí, sí Enigmáticos no me gustan A mí ¿Qué es eso del enigmático? Está en todo el programa Y recién al final Lo van a decir A veces me como cosas Que me dicen por defenderte Y bueno Te la va a tener que comer Sí, pero no me digas Que no te defiendo Y mucho no Te hacen un plan Y estás así, mirá ¿Cómo sería? Inmovil Hoy no estás Estefi ¿Por qué no? Alguien que me lo explique Supongo que debuta hoy ¿Por qué no? Ah, entonces ¿Por qué debutás a las 5? No viene Ah, muy bien Bien, está bien Repetímelo en la cara ahora ¿En la cara? ¿Cómo lo digo todo? A ver, ¿qué querés Que te diga en la cara? ¿Qué querés Que te enojó tanto? ¿Qué me enojó? Que sos una desagradecida Que en la vida De los desagradecidos Así me dio No, Carmen es un montón eso Porque en la vida Hay que ser muy agradecida Hay que avisarle a la conductora No voy a venir Y te voy a decir Claro, haces muy bien Anda, sopleteate Pero Carmen Así estás más baronciada Sopleteate todo el cuerpo No, no, Carmen Estás yendo al pasto Escuchá Pero ¿Por qué me ves Yo no estoy a joder Yo creo Creo fervientemente Creo fervientemente Que el término sopleteate Empieza a ser sticker A partir de ahora A la cara de Carmen Sopleteate Porque se había sopleteado Por el programa Este programa importantísimo Y dice que mañana Y un poco celosa Estaba Esta tensión Le voy a pedir una cosa Este es Fivera Sí Carmen Marviei De pie, por favor Uy, a ver Para que me paro Yo te siento No, Joan Suba en el escenario Porque vamos a hacer Un careo Como corresponde Porque esto se tiene que dirimir No te puedo creer En un careo Nena, te pusiste un pantalón blanco Suena vos con ese cuerpo Un beso grande a Pampito Que está entre medio de las dos También Sí, un beso grande Acá, acá ¿Está bien así? Sí, sí, siéntate Bien Toma haciendo, por favor Chino, explica todo Chino Lo que vamos a hacer ahora Es un careo En el que voy a necesitar Que por un momento Se miren a los ojos Para darle comienzo A este ritual Cada uno de ustedes Va a tener una tarjeta En esas tarjetas Van a tener preguntas No sé si va a comenzar Carmen O este Me parece que corresponde Que Carmen lo decida ¿Querés comenzar vos? O que comience Que lo decida ella No, vos sos la invitada Póngase de acuerdo Por favor Es un sesión Para elegir la que quieras Hay varias preguntas Que la producción Puso una ayuda a memoria Pero podés hacer la que quieras Pero necesito Necesito que se miren a los ojos Sostenidamente Por lo menos Por 10 segundos Es mucho Sin parpadear Te quiero Ahora sí Comienza el careo Carmen Barbieri Bueno Estefi Berardi La pregunta es Yo sé que estefi Berardi Voy a hacerte la pregunta Vas a contestar la verdad Porque sos sincera Siempre ¿Qué te molesta de mí? Cuidado nena Lo que más me molesta de vos Es que te enojes Sin antes preguntarme Y tienes razón Y tienes razón Porque me enojo Por ejemplo Pero si llegas tarde ¿Cómo pregunto antes? Yo empecé el programa Yo ya había empezado el programa Tienes razón Estefi ¿En qué momento hablo? Pero no te enojes tanto Primero pregunta Habla conmigo Y después vas a entender No es que no fue al programa ese día Por este programa Es porque por ahí estaba de viaje En otro lado No estaba de viaje Es una mentira El vuelo llegó tarde Me decían No fue Pero te mintió tu producción Me mintieron Pará Pará Estés pinta Y también es tu producción Quiero que lo sepan Porque es el mismo programa Háganse cargo Perdón Está bien Se respondió Pregunta a Estefi A ver A ver Sin anestesia Estefi Te pido por favor ¿Te das celos Que yo haga otro programa? Ahora no Este Es este ¿Por qué? No hiciste también El AM ¿Y antes eso sí? No, no, no Ahora no me da celos El primer día que debutaron Sí ¿Por qué? Pero ¿en qué sentido me das celos? Te sopleteaste Todo el cuerpo Para estar bronceada Por este programa En mi programa vino blanca Era un papel Es que se venía en pollera Te probabas ropa Millones de ropa Para este programa En mi programa se pone lo que le Venía el jogging El jogging entra ahora Muy bien No, pero no es así igual Y el día que debutabas en este programa Faltó hasta mi programa Pero eso estaba No fue así igual ¿Cómo fue así? Me pruebo ropa para los dos programas Es que acá me pruebo en el canal Y para mañanísima viene la gastronista A mi casa No te enterás No, ese día yo me lo había pedido Con un mes de anticipación No iba a ser ese lunes Que iba a faltar Iba a ser el anterior No, está Eugenia la productora de Testigo ¿Por qué no faltó el lunes anterior Y fue ese? Porque Pampito se mudaba Ahora meto gente en el baile ¿Pero por qué Pampito lo metes? Pampito se mudaba Y pidió ese lunes también Entonces yo cambié el día Chau, ya me canso de explicar ¡No! ¿Qué vale? No parece que valga la PES No hay explicación No me estás escuchando vos Yo te estoy escuchando No, estás pensando en otra cosa Hoy no tengo cucarachas Estás pensando en otra cosa Estoy un poco sorda, sí Pero te escucho Pero para, quiero hacer una pregunta yo a Estefi No hay, porque esto ya lo hablamos No hay ni un mea culpa de ese día Sí, yo le pedí perdón por no haberle avisado Perdón no me tienes que pedir Para la conductora, claro Y si me hubieses, vos me conocés bien Si me hubieses pedido faltar ese día ¿Qué contestaba yo? Que obvio que sí Bueno entonces ¿Cómo se me entero cuando estoy por...? ¡Carmen Marguerite! Me molestó que no le conté No viene Estefi me dice el detalle No, no, no ¿Cómo se va a enterar de la Aérea? Hablé con ella Hablamos el fin de semana Todo el fin de semana por audio Me mandaste audios criticando gente Que yo obvio los guardo ¿Pero qué dije en este programa? Que estaba re contenta ¿Y qué te dije? ¿Qué consejo te di? Que vos me dijiste que yo soy tu pingo ¿Qué? Que yo soy tu pingo Muy bien, ¿sabés lo que hay que decir pingo? Sí Te lo expliqué ahí por la duda Porque yo es tan joven ¿Qué es? El pingo, el caballo que uno apuesta Es el caballo que vos decís Va a ganar Apostás todo Yo apuesto a ella Todos mis boletos al caballo Al pingo Y yo le dije yegua Porque eso es una yegua Sí, hablamos así Eso, claro Pero bueno, no le dije que el lunes faltaba Se me pasó Siguiente pregunta Le dije a Coco Fernández A Pablo, a Eugenia Carmen, querida ¿Te gustaría que yo sea tu suegra? ¿Esto quiere decir un sí? Con sinceridad ¿Qué quiere decir un sí? No, no sé todavía No, yo creo que ¿Cómo serás de suegra? Porque tengo dudas con esto A ver Como sos un poco celosa a veces Digo, ¿como suegra será igual? No, no soy muy celosa Vos decís que no Te celé en este momento El día del debut Porque faltaste a la mañana Digo, mmm No sé si son celos Solo por eso No, pero después Todas las ex de Fede Hablan re bien de Carmen Creo que serías una buena suegra O sea, la respuesta es Me gustaría Me gustaría Atención Fede Me gustaría Pero me tiene, no Me tendría que gustar Fede ¿Y no te gusta Fede? Y es mi amigo Pero es lindo Sí, tiene su facha Me parece re facha Fede, sí Solo no te gusta Porque es tu amigo Pero como es mi amigo Lo veo como amigo Claro No hablen de mí Es como, ay, entra Fede Mira Lo trae, no te puedo creer Está buenísimo Hola, mamá Está buenísimo Como prepararon todos Y así bajito este Quiero hijo No, es más alto Es un poquito más alto Yo también No, obvio que es más alto Fede Sí, ya, ya, más alto Sí, pero me importa Pero está perfecta la gigantología Qué bien, qué bien Qué bien como lo tienen Qué fue eso Eso fue para... Lo martín Fierro me parece O no No, no, no Esto es para una foto de... Del bailando No, no, no Del bailando Con Lourdes No, no, no Es para una revista Que hicimos nuevamente juntos Ah, ok O para gente Bueno No, me dice Fede Me dice Fede Que es de una del bailando ¿Estás hablando con Fede? Estoy hablando Es del bailando ¿Quién sigue? Carmen, sé más vos Sé más yo que vos de tu hijo ¿Qué es yo? Siguiente pregunta Este es Fiberar Dale Siguiente pregunta A ver, ojo, eh Uy, esta... ¿Qué? Esta pregunta que me pone la producción No, no, no Es una pregunta de un careo Son preguntas correspondientes Que tienen que ver con una situación Y con un vínculo Bueno, a ver, te lo voy a preguntar ¿A vos te gustaría que yo sea tu nuera? Sí, nena Porque te quiero Pero yo no elijo las mujeres de mi hijo Obvio Entonces, yo soy feliz con la mujer que elija Si él es feliz No, yo no elijo las suegras tampoco Tengo que elegir Pero, pero sí me gustaría ¿Cómo no? Pero ya sos Yo ya soy No sos mi amiga Son mi nena La agarré como ya como la segunda mamá ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? Sí, dale Sí, yo sé Vos... Está pensando este río No, no Para que pida permiso debe ser una pregunta de mierda No, no Para que el pollo pida permiso Lindo la boqueta, eh Sí, la verdad La pregunta que te hago es La pregunta que te quiero hacer es De las preguntas que tenés ahí ¿Salteaste uno o tenés pensado hacerla en otro momento? No salté ninguna O la reformula O está ahí una reformulación ¿Ves que están en desorden? ¿Fue tu producción? Pero perdón No, la tuya también Pero pará, y esta no Ah, no la salteó ¿Se la pregunto? ¿Y porque te la salteó? Pero es la siguiente Es pregunta, es pregunta Siguiente pregunta A ver, a ver Y sabes qué, Carmen Tenés la posibilidad si querés de agregar una pregunta que vos tengas Si es que hay una pregunta No, le digas que se le ocurren cosas Bueno, sí, se me ocurren tantas que no No, pero no le... ¿Soy yo la que tengo preguntas? Sí, sí Y después yo una que es tremenda. Bueno, voy a preguntarte, si te ofrecen conducir mañanísima y me dan el raje a mí, ¿serías capaz de traicionarme y ocuparme el lugar? Nunca jamás en la vida te traicionaría. Y yo no siento que sea una traición. Si a mí me dan el raje y a vos te llaman, no es una traición, es trabajo. No, no, no pasaría eso. ¿No lo harías? No. ¿Te irías? ¿No harías la conducción de un programa? No, de otro, no tuyo. El tuyo, no otro. No, no, salvo que vos me heredes algún día. Pero me llamarías y me dirías, Carmen, porque lo han hecho varias veces, que he faltado, muchas veces, por salud, no porque tenía un programa a la tarde que tenía que debutar. Claro, no porque te estaba sopleteando. Yo lo sopleteo y me mata. Salvo que le pongan mi mañanísima y sí agarra. O verardísima, verardísima. No me enviaría a nadie, el rating lo da ella. ¿Quién me va a mirar? No, no, pero ¿cómo quién me va a mirar? No digas, no te hagas tan chica que no sos tan grande. Bien, no te achiques. Y ahora me toca a mí. La última pregunta, la última. Lo mantenemos a... Hoy a la mañana me preguntó una cosa fuerte. ¿Cuánto hace que no tengo sexo? ¿Cuánto dijiste? Bien, bien. Encima le contesto yo. Tuve que hacer la cuenta cuántos años. Carmen, todavía faltan las preguntas poco correctas. Así que pregúrate porque esto puede empeorar. Bueno, tenés que decir la verdad porque has cambiado las versiones y yo quiero saber la posta que la digas acá. A ver. ¿Es verdad que no nos crees a Fede y a mí? Que dijimos que no pasó nada. Mirá cómo se anima. Mirá cómo me animé. Mirá. Es verdad. No, que no creo. A ver, voy a... Quiero decir lo que... Ay, no sabe qué decir. No sé si pasó algo, pero mientras yo estuve en la casa, no pasó nada. Mi perro no es tarado. Bueno, viste. Y hubiera... Es que vos estabas al lado mío. Sí. Era imposible que nos escuches. Pero también el otro. Y Pampito estaba al lado de ustedes. Estaba llena de gente la casa. Era imposible que alguien no vea algo. Ni otros momentos, ¿no? Si realmente pasó algo, eso es una atrevida vos y él. No, y no hubiese sido ahí aparte. Pero no sé si pasó. Porque después se fueron a hacer un show y me dejaron afuera a mí. Yo molestaba. La vieja molestaba. No, dice que Fede la bajó a un evento, pero yo no sabía nada de eso. No había plata para pagarme a mí y ellos fueron solos los dos. Fuimos a un evento, es verdad. Qué feo. Pero yo no sabía nada de eso. Y se ríe, ¿se tienta? No te tientas. Yo creo que el cadeo está terminando. Es momento de volver al living porque tengo un aplauso para todos. Gracias, Fede, por haber venido. Te queremos, Fede. Vení, vamos. Para pedirse a Fede que me lleve eso y que después se lo dé. Ah, ¿para qué? Lo queremos ahí, a mi lado. ¿Lo quiere, Fede? Sí, vamos a regalárselo. Cuando venga, se lo damos. Ahí está. Con esa condición. Permíteme, por favor. Yo cuando tengo estos anteojos que son multifocales, veo los escalones. Igual ya te los aprendiste, mamita, porque ibas... Pero claro, pero ahora con multifocales tengo. El de cerca, el del medio. Y cuando bajo los escalones estoy... No, pero la magia es tanqueando. ¿Sabés qué me parece? Con tu ojo de productora tenés que hacer esto con Steffi en el teatro. Un cuadro, ustedes dos. Sí, a mí me encantaría que esté. Estuvo bárbaro. No, eso me encantó. Tienen que hacer algo. Carmen, me quiere hacer Belén. Sí, la quiero en la revista. Empiezan las preguntas poco correctas y Belén, es tu momento. Ay, yo también. Mañana vamos a estar juntas de jurados. Ay, qué bueno, me encanta. Bueno, viste que en el último tiempo muchas famosas están hablando y se animan a hablar de problemas de salud mental. Sí. ¿Crees que esto antes pasaba también entre las actrices, entre el mundo del espectáculo, pero les daba vergüenza contarlo? Y sí, siempre dio vergüenza contar cualquier enfermedad antes. Y hoy, por suerte, la gente lo está diciendo y lo está hablando. Y la gente que nos ve, nos escucha, es un aliento, es dar fuerza, es que se animen a pelear y a salir adelante. Y hablar del tema. Yo fui la primera que habló del pánico, hace mucho tiempo. Mirá, me acuerdo que en la mesa de Mirta del Gran me dijo Mirta, vos pánico, miedo a salir con la fuerza que tenés. Y sí, yo bajé los brazos después de tantos problemas que tuve. Santiago casi se moría. Y siempre, cuando todo estaba normal, teníamos trabajo y todo estaba bárbaro, bajé los brazos, me bajó la defensa seguramente, y tuve un ataque de pánico cuando murió el vasco, el marido de Georgina. Yo soy muy amiga de Georgina, yo soy hermana más que amiga, soy de la familia. Y al vasco lo amaba y el vasco me amaba a mí. Una semana antes estuvimos juntos y siempre nos abrazábamos, nos tirábamos en el sillón. Me hacía reír mucho el vasco. Y cuando fueron al velorio, yo estaba en la casa de Georgina, yo lloraba más que Georgina y me descompuse. De una manera que se me cerró la garganta. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Y Luis Pesaño, que era nuestro productor, nuestro amigo de toda la vida, me llevó a la cocina de la casa de Georgina y me dijo, ¿qué te pasa? No voy a ir yo. Me voy a quedar acá porque siento que me muero. Después de ahí, al otro día, Santiago me llevó al psiquiatra para ver qué tenía y me dijo, tenés pánico. Fue recomendada por Ricardo Pal, que Ricardo Pal había tenido pánico y me dijo, ¿vos sabés que lo que estás teniendo es pánico, tenés que hacerte ver? Y fui a Calina para que me dé. Y me dijo, sí, es pánico. Me sentí peor que la viuda ante la pérdida del vasco. Creí que me moría. Fue creo que la gota que rebasó el vaso. Y hablé del pánico. Y hablé de lo que era no poder cruzar la calle, una avenida, que sentís que los autos se te vienen encima, que cruzas bien, sentía que tenía que ir a comprar. Empecé a ver grupos de gente que cruzaba con una persona que le decía ahora. Y yo decía, ¿por qué ese grupo de gente sigue a un tipo? Y veía grupos... Me empecé a ver la gente en la calle, cómo sufre el pánico y cómo van saliendo pasito a pasito. Pasito de bebé se dice. Que llegabas, llegás hasta el ascensor y después tenés que volver a tu casa. Así hiciste vos. Bajás, así hice yo, porque no me podía bañar sola. Me bañaba y Santiago en la puerta, con la puerta abierta, porque sentía que me iba a morir. Que de algo, siempre uno piensa, es sensación de muerte todo el tiempo. Y está bueno, eres un problema, es una depresión encubierta, es un problema que se sale, que hay que ir con un profesional, que no te mediques sola. Y además a un psiquiatra, porque él te puede medicar. Y me llevó muy bien calina, me agarró a tiempo, según me dice él. Pero cuando también tenés un pánico de mucho tiempo, también salís. Si querés salir, salís. Pero tenés que tomar un pastillo. Yo tomaba muchas pastillas, después me la fueron bajando. Y por suerte, por momentos tengo memoria panicosa. Que digo, ay, me transpira la nuca. Pero no por trabajo. Ojo, porque el pánico es una enfermedad que cuando estás viendo televisión, tenés miedo que te coma un león. Ese es el pánico. Sí, sí, sí. Porque si estás en la selva y tenés miedo que te coma un león... Puede ser lógico. En el libro de tu cabeza, salvo la rata, no te puede comer. Salvo la rata, que es real. Pero el pánico es ese, es una enfermedad que vas perdiendo en el cerebro. No es un... Es más del cerebro, psíquical, creo que lo estoy diciendo bien, que física. Pero tiene que tratarlo a un profesional. Está bien que hablen, que cuenten qué les está pasando a cada persona. Y también Fede fue uno de los pioneros en decir, tengo cáncer. Para que no empiecen a decir que... Y contó bien qué le pasaba, que iba a empezar un tratamiento, que él pensaba en su papá y cuando le hacían el tratamiento, que venía un ejército y el papá adelante a luchar con ese tumor para poder... Vencerlo, deshacerlo. Y lo logró. Hablé mucho con eso. Hablaste, ¿no? De eso con Fede. Y lo logró. Y él hizo un posteo, se filmó y a mí me pareció maravilloso. Muy valiente. A hablar. Cosa que a Santiago le costaba hablar de sus 18 operaciones por cáncer. Claro. Y él decía, conmigo no van a poder. Y no pudieron porque él no muere de cáncer. Él muere de poc por haber fumado tanto. En otra época. En otra época, claro. Pero te quiero decir, no muere de cáncer. Él venció, venció, venció. Y lo mismo hace Fede. Y cuando se habla de una enfermedad y le dicen a alguien, ¿me haces un videito para una chica que está ahí enseguida? Y me dice, ¿me das el teléfono que quiero hablar con él? Para acompañar. Y él le da toda esa fuerza que hay que tener. Qué bueno. Carmen, te quiero preguntar, porque sabemos que todos tus romances han siempre salido a la luz, te hemos seguido siempre tu vida sentimental. Y te quiero preguntar si alguna vez saliste con algún futbolista. Nunca deportista. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Se puede contar? Con el bambino veida. Ah, por amor a Dios. Porque lo amo, amo al bambino. Ay, como lo quiero al bambino. Ah, muy bien. Divino. Pero no fuimos novios. Fue así como una salida de unos meses. Un touch and you. No, no. No, no, no. No, no, no. Un touch and you. No, no. Un touch and you. Un touch and stay. Un alguito. Un touch and stay. Un mes, es lindísimo. Carmen, antes de aplicarte la vacuna, porque se viene la pregunta poco correcta de Ronnie, te queremos dar este regalito. Muñequísima, la muñeca de Carmen Barbieri. Coleccioná también a Fede Val. Conseguí lo que te diga. ¡Ah, mira! ¡Soy yo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero de la ropa! ¡Me muero de amor! ¡No puedo creer! Está buenísimo el regalo. Nos gusta dar amor. Nos gusta que te sientas querida, porque ahora llegó el momento de la pregunta poco correcta. ¡Oh! Se puso las zapatillas de oro para hacer la pregunta. Ya le vi las zapatillas. ¡Vin, amigos! ¡Tarán! Mirá que empeine. Mirá el empeine, muy bien. Escúchame. Si vos tuvieras que escribir tu biografía, yo creo que se tendría que llamar Lubricadiz. Has tenido tanto chongo, nena. No tanto. Pero hay uno. A ver. Un gran comediante argentino, hoy devenido actor dramático. Atención. Famoso internacional por las plataformas. No voy a dar nombre. Ah, ¿no? Porque nunca lo dije. Por eso. En las plataformas, sí, por el cine, que se arrodilló y te pidió, por favor, no me dejes. Ah. Bueno, pero fui novia de él. Sí, por eso. No fue esta chongo. No, no, yo no dije esta chongo. Al amor, a la calentura, todo eso. Sí. Y dijimos, basta, hasta acá llegamos. ¿Y cómo se hace para llegar y decir, esto no va más? Yo no sé si es el miedo a que se nos vaya de las manos la cosa tóxica, el miedo a no cometer lo que viví en mi casa. Las peleas de mi mamá y mi papá fueron muy duras, muy duras. Y para no llegar a eso, es mejor terminar. Sufrí mucho con esa separación. Me parece hermoso. No voy a decir quién es, pero sufrí mucho. Pero Carmen, ya se sabe. ¿Cómo es? Alguna vez se supo. No puedo decir quién. ¿Eh? No. No. No lo dije yo. A mí te perdió. No lo dije. Es el momento de pregúntar. Bueno, querida, querida. ¿Después nos contás? No, no, no. Es un buen momento para agradecerle a Carmen por venir y por ser muy raízima. Qué bravos son todos. Qué bravos. Tienen que llamar un poco bravos. Un poco bravos. Bravísimos. ¿La pasaste bien, Carmen? Muy bien, estoy feliz. Genia, Carmen. Mirá, me teñí el pelo por ustedes. Tenía tanta raíz con crecimiento y dije, quedo blanca. Está más linda que nunca, Carmen. Te quiero. Te quiero. Mucho. Mucho. Y nunca hicimos gipsy. No, nunca hicimos gipsy. Pero podría ser teatro. Estamos aquí, por favor. Cuando quieras. Sí, yo soy gipsy. Vos también. Vos también. A todos ustedes tenemos que decirles gracias por habernos acompañado. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes a las 5 de la tarde. No se pongan en la pantalla de 13 porque ya se viene. Adiós. 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 Para hacer ahora caigo. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes. Chau. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Buen fin. Buen fin de semana. Buen fin de semana.